¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo video y en esta oportunidad vamos a probar unas partiditas online de este juego que ya tiene poco tiempo de haber salido en la Google Play Store, es un juego totalmente gratuito y es un First Shooter Person, el cual también por lo que acabo de ver tiene modalidad de un solo jugador se llama Jack Hex y estuve revisando acá las configuraciones del juego, son bastante interesantes ya que nos muestra y aparte nos permite configurar la resolución nativa del juego vamos a ver por acá, podemos hacer sincronización B-Sync, podemos habilitar el Anti-Aliasing a 2X, 4X, 8X podemos habilitar la escala de colores, la iluminación en tiempo real y podemos ponerlo a 30 francs o a 60 en este caso lo voy a poner a 60, voy a dejar la resolución nativa que ha detectado en la Nvidia Shield Tablet K1 acá voy a deshabilitar el Anti-Aliasing para que corra a 60 y lo demás lo voy a dejar como está el juego es compatible con mando físico acá podemos configurar, ya yo configure los botones del Game Pack y bueno como pueden ver acá vamos a acercar acá para que ustedes puedan ver el perfil ahí sale mi foto y mi nombre de usuario puedes colocarte cualquier foto de perfil la cual también vas a ver de los otros jugadores voy a conectar el mando ok ya tengo el mando extendido y pega conectado y bueno como les seguía diciendo cuando conectamos en partidas multijugador vamos a darle acá ya está buscando una partida Deckmax en equipo podemos ver las fotos de perfil de los jugadores que están en línea de nuestro equipo y del equipo contrario también y estos también ven nuestra foto de perfil podemos enviar y recibir solicitudes de amistad sin ningún problema y podemos tener nuestra lista de amigos también ok ahí está encontrando los jugadores y ya ha cargado el mapa como pueden ver también va cargando las fotos de perfiles de los jugadores como pueden ver el juego está corriendo a 60 frames por segundo no sé si lo puedan apreciar ya que mi cámara no es capaz de grabar creo yo a esa frecuencia siento el stick derecho un poco sensible ok ya me he llevado a dos enemigos vamos a ver los mapas son medianos no son ni tan grandes ni tan pequeños pero están muy bien construidos ok lanzé la granada sin querer como pueden ver acá salen las fotos de perfil del equipo ok ahí maté a otro ok está débil ok lo he matado con poca vida vamos a cambiar el arma vamos a ver vamos a ver hay dos en el equipo contrario hay dos en el equipo contrario y cuatro en mi equipo ok lo he matado con una granada también lo maté también lo maté vamos a cambiar el arma y hemos ganado acá subí de nivel nivel número dos vamos a darle acá y bueno y bueno aquí tenemos también como les dije modalidad de un solo jugador me imagino que son misiones tenemos entrenamiento y el punto fuerte que es el multijugador online tenemos diferentes modos de juego como pueden ver acá tenemos mutilación deck match en equipo eliminación y infección vamos a jugar esto es un todos contra todos vamos a jugar nuevamente acá vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar y que comience la partida vamos a ver qué tal me va en esta tenemos acá bombonas que podemos explotar vamos a tirarle la granada muy cerca ah dejó una mina vamos a agarrar munición y algo de vida ok ok lo he matado lo único que siento que le hace falta al juego es un botón de correr lo he matado también pero como dije anteriormente los mapas no son ni muy grandes ni muy pequeños cumplen su cometido ok ok y no está en su máximo esplendor ya que le quite algunas configuraciones para que corriera a 60 frames por segundo pero todavía se le puede aumentar la capacidad gráfica al juego este juego ha tenido múltiples actualizaciones todavía lo han ido mejorando es un juego que todavía se puede decir que está en fase de construcción pero que podemos ir jugando ok ya matamos a ese también agarramos algo de vida y se termina y se termina la partida ok munición muerte súbita ay no puede ser ay no puede ser ay 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 estaba agarrando la vida ok hemos perdido esta partida no he quedado en ningún lugar y bueno esto es devhex recuerden que su descarga es oficial en la google play store totalmente gratis acá tenemos la para tener la lista de amigos como pueden ver crear los clanes tienda tenemos la tabla de los mejores online y bueno amigos esto fue todo si se animan a descargarlo háganmelo saber en la en la parte de los comentarios y así cuadramos unas partidas online para el canal me despido sin antes pedirles que se suscriban al canal si no lo han hecho compartan el video denle like y hasta luego ya no lo han hecho las Gracias por ver el video.